De otras mujeres, no quiero saber Filosofía astral, cuántica sideral Viaje interestelar, mi vida va a cambiar Y toda la ecuación de los científicos No está pa' resolver lo que por ti siento Mi alma se me va y la vuelves a atrapar Con sentimientos puros de lo que vaya a pasar Vámonos a un hotel, lleguemos a coger Como lo dijo él, en sopa de basa De otras mujeres, no quiero saber Siento que mi mente vuela cuando te deje llegar Un suspiro, aliento frío en un bosque infernal La tristeza se me ha ido desde un tiempo pa' acá Hoy en día me siento tranquilo Porque te amo más Que te amo Que te amo más Que te amo más Que te amo más Que te amo más Que te amo más